Los oscuros llegaron mucho más tarde, desde los jardines. Los oscuros, criaturas aterradoras y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos, y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra, ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero no lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! 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 ¡Qué está pasando! Artyom, despierta, Artyom. Soy yo. ¡Kan! Tienes pesadillas, eh. No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros, y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar, antes de que los atacaras con misiles. ¿Kan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ulman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Kan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Desconocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo. Hace tiempo que encontramos este sitio, pero aún no me acostumbro. Este D6 es un lugar extraño. Preventa, Artyom. Artyom fue uno de los hombres que encontró el D6. Le dieron una insignia de comando allí mismo. Cada patrulla puede ser la... Vamos, cinco series más de treinta. ¡Mira esos dos novatos! ¡Qué triste! No me extraña que el coronel haya doblado la instrucción. Previsión, más precisión. Estaban los pantalos hasta la base de la iglesia. Y el Romano fue el único que llegó vivo. No me jodas. ¿El resto del grupo eliminado? Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento, vamos a equiparlo. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado veinte años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes, tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro. Vale, ahora pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. Cógelas que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. Los comandos suelen llevar hasta tres armas, Sergio. Tú decides cuáles. ¡Hace comprobador! ¡Entrenaréis hasta que desmayezcais! ¡Lárgame! ¡Muyo de tu mano! ¡Salvad! ¡Fuego! ¡Aquí hay que despertar! ¡Bajad las armas! Asegúrate de complementarlo con un arma de corto alcance. Los fusiles son buenos para atacar a grandes distancias, pero si un enemigo aparece justo detrás de ti, no verrás que te llegue antes. Las escopetas tienen un gran poder de detención a distancias cortas. Pero no trates de disparar a distancia con ellas. ¡Fuego! 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 ¡Aquí hay que despertar! ¡Bajad las armas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Facto crítico! ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la reunión de mi. ¡Suscríbete al canal! 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 Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente, o Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Ahora creemos que el Snitsky es un agente doble, pero aún no hemos comprobado quién lo controla. Vuestra tarea consiste en interceptarlo antes de que entregue el contenedor robado, ¿entendido? Sí, señor. Si el Snitsky escapa con el contenedor, el metro entero correrá peligro. Así que, si no es posible traerlo vivo, más os vale traerme su cabeza. Sí, señor. ¡Rompan filas! No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el metro para que se vuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. ¡Mierda! No se hacen tratos con el diablo. ¡Alejense del borde del andén que acerca un tren! Eso es. Salta como un conejito. Vale, hemos acabado con este sitio. ¡Vamos! Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi cómo caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, cana yo a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico. ¿Eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale, hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explotado estos túneles. No hay tiempo ni nombres, así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vale, todo listo. Vámonos. Cuidado, las puertas se cierran. Buenas fuerzas. Sí, la necesitas. No usaste tu padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el hijo de los otros. Es buena señal, Codijito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. El día, lo has hecho bien. Todo despejado. Vamos. Vale, el mapa muestra un acceso a un colector. Adelante, te sigo. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo no se aleja. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Mierda, esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto. La escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre. Superficie. Ponte la máscara. Vale. Hunter me enseñó que no se abandona tu gente. Deja de mirarme el culo. No está a tu alcance, conejito. Échame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca a la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto, se dirán o te olerán o te harán lo que mejor estarán. Otra es tu escote. Intenta estar a la vista para que pueda cubrir. Contactaremos por radio. Y si te arrepientes, no te preocupes. Lo haré yo. Bueno, buena suerte. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Acércate. Yo te cubro. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Eso no son oscuros. Son... Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. Otros tres. A por ellos. Mira. Hay más en los fungos. Cambio de cara. Vale. A la izquierda. Espárate que lo hemos dejado bastante. ¿Cómo es? Eh, ¿estás bien? Eh, Artyom. Te estás portando muy bien. Puede que al final sea el rastreo correcto. Hay algo en el borde del cráter. Un árbol me bloquea la vista. Creo que lo viste. A unos treinta metros de tu posición. A las dos en punto. Ahí está. Parece pequeño. Pero es un oscuro, seguro. ¿Qué te detiene? ¡Venga! ¡Venga! ¡Es peloso! ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. Apunta. ¡Es peloso! Debería estar vigilándome. Lo veo. Vas a morir. Salta sobre él, Artyom. No hay otro camino. ¡Izquierda! ¡He fallado! ¡Derecha! ¡Está encima de ti! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡No! ¡Está encima de ti! ¡Aaah! 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 ¡Aún está caliente! ¡Gutenmorgen! ¡Aún está caliente! Lo suficiente para que me atraparan. ¡Jer Comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la Orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al Imperio. Ya lo arreglaré después. Y ya esté. Sospechoso de mutación. No, no, soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! Te he dicho que te estés quieto. ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. Enhorabuena. Eres un mutante. No, no. A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Muxby! Tres... Por favor, por favor. Yo hablaré, hablaré, pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh, tú no! Ten, coge el cuchillo. ¡Quédatelo! Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos! Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Dabai! Ya veo. Octi-Tismo-Tri. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborar. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Venga. Salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Pues viaja! Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de motín o fuga, no tienes más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki. Han aprendido bien los tres profesores. ¡Eh! ¡Sígueme! Saldremos en cuanto el ascensor se vaya. ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero verlo con mis propios ojos es... ¡Viaja, muja! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! ¡Alejate de la luz y usa las sombras! Son tus mejores amigas. ¡Vale! Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... ¡Una rejilla! ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? Y si... ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbeme hasta ahí! ¡Anda! ¡Venga, sube! ¡Shh! ¡Toc, toc! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaremos... ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No, no le vamos a disparar! Gracias. Gracias. El emperador dice que un... ¡Tira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sígueme! ¿Dónde tengo el puerto con el emperador? El emperador es infalible. Pero los ahorcados aflojan los intestinos y nos tocan... Vale, tú a por el de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, ¿me escuchas? Mira, hay una parada. ¿Qué te ha subido de las calles? Saca tantos como puedas. Aquí estamos. Lo único que vas a conseguir es que nos maten. Muy bien, desenrosca la bombilla. Sí, ya, vamos a desperdi... ¿Eh? Eh, tío, ábrelo a cerrojos. Hay un panel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé. Lo miré y... No sé cómo... Pediría a mi hijo. Y ese comerciante de Hansa. Insistían que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. Así que yo solo... Enséñame las balas. Claro, mira. No me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí doscientas balas. Me quedo con la mitad. Vaya, ¿qué estáis deambulando? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, ger suboficial. No se os ha perdido nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Liberadnos! ¡Liberadnos! Hay un panel de control ahí arriba. Podéis abrir todas las celtas. ¡No! ¡Hemos salido del bloque! ¡Y esto no es más que el principio, Blin! ¡Eh! ¡Toma! ¡Ah! Me gusta tu reloj. Ese indicador azul pequeñito se entiende cuando estás visible, ¿no? A ver, está claro que nos encontraremos más guardias, pero como aquí no podrán usar el gas nosotros si podemos usarlo todo. Ah, ojalá tuviera una granada. Da igual, nos atendemos pasos en ella. ¡Adelante, enviáselo! Tú ve por el camino inferior, yo iré por arriba para que se pierda. ¡No, no, no! En estas estanterías no hay nada. Mírame, pasa por ahí en nada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Llevamos ya veinte años aquí abajo en el metro! ¡Veinte años como comunistas retirando nuestro aire! ¡¿Cómo? ¡Un cuerpo! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡¡Los comunistas están aquí! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Los comunistas se aproximan! ¡Joder! ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Los comunistas se aproximan! ¡Una baja! ¡Cubrid, Ween! ¡No tengo alas! ¿Viste los tipos de las celdas? ¡Venga! ¡Deja de admirar el paisaje! ¿De acuerdo con el resto? ¡Júselo! ¡Yo voy con las pernas de los guardias de la humanidad! ¡No! ¡Está contento! ¡Se mueve! ¡En cuanto se abra las cruces a él, yo iré de paz! ¡Esta grande viene! Mi huida de la prisión de los fascistas podría catalogarse como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y su nombre es Pavel. Dirigía un equipo de reconocimiento rojo que fue eliminado por los fascistas. Nunca me han gustado los comunistas, pero Pavel actuó como un verdadero héroe. ¡Guau! ¿Cómo estás, Chubac? ¿Bien? Eres un tío duro. No me extraña que te nombraran comando. ¡Guau! 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 ¡Sígueme! ¡No te bares! ¡Guau! 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 ¡Imperio! ¡La fortuna nos ha sonreído! ¡Nuestros exploradores han encontrado un auténtico tesoro! ¡El legendario Bunker de Seis! ¡Enormes almacenes llenos de suministros! ¡Ahí me deciden si no hay vida suficiente para sostentar el Imperio durante cien años! ¡Y armas suficientes para borrar a todos los monstruos y los genéticamente impuros de la faz de la Tierra! ¡Guau! 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 ¡Si se han escamado! ¿Qué demonios haces aquí entonces? ¡Captúralos! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esos cuerdos! ¡Espías! ¡Prendadlos! ¡Prendadlos! ¡Esos cuerdos! ¡Esos cuerdos! ¡Esos cuerdos! ¡Esos cuerdos! ¡Esos cuerdos! ¡Suelta! ¡Manos fuera cabrón! ¡Gasea! ¡Por aquí! ¡Que se vea por aquí! ¡Mierda! ¿Estás bien? ¡Aguanta, tío! ¡Me aguanta! ¡Cómete esto! ¡Suca! ¡Al suelo! ¡Al suelo, perro! ¡Me rindo! ¡No dispares! Aguanta, Chiuma, Chiuma, aguanta, solo un poco más Por favor, agarradlos Cabrón, espía Están cerrando la puerta Ahí están Detenedlos ¡Vamos! ¡Musco! ¡Prendedlos! Conseguimos lo imposible Ahora debo informar a la orden de que el oscuro ha desaparecido O lo que es lo mismo, reconocer que he fracasado en la misión Si baja al metro, yo solo no podré encontrarlo Debo dirigirme a la estación neutral más cercana y después a Polis El cuartel general de la orden A ver, me mostrará el camino Creo que los hemos despistado Apresurémonos al teatro No hay otro sitio al que ir, ¿no? ¿Chivak? ¿Estás bien, Chivak? Genial Esa armadura obra maravillas ¡Mierda! No he salido ¡Sujétate! ¡Sujétate! Fin de la línea Vale, esto se acabó Oye, Heli, el resto lo hacemos a pata ¡Sígueme! Pues no recuerdo haber visto este túnel en ningún mapa Pero seguimos en territorio del imperio, así que ten cuidado Toma ya, una tubería Ven aquí, acción Toma ya, una tubería ¡Ven aquí, Arceón! ¡Por aquí, Friable! ¡Ven aquí, Arceón! ¡Arceón, ven aquí! ¡La revolución no espera nada, Arceón! ¡Ven aquí, Arceón! ¡Por aquí, Friable! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Espera, Mieta! ¡Se ha hecho un vistazo! ¡Mieta! ¡Ey! ¡Un espía! ¡Atrápalo! Un auténtico ninja Llevémoslo al puerto de guardia ¿Y si este capullo no estaba solo? ¡Atención! Segundo puesto de guardia Comprueben su sector del túnel Hemos atrapado una rata en los respiraderos ¡Atentos! ¡Puede haber más! ¡Recibido! ¡Lo miramos! ¡Cierro! ¡Esto es un des-propósito! ¡Una rata comunista en nuestros túneles! Él no es quien más me preocupa Vale ¿Quién sabe cuántos de esos cabrones merodean por las sombras? ¡Mierda! 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 ¡Comunista en la fruta! ¡Me hice algo, chicos! ¡Pongámonos en marcha! ¿Qué pasa? ¡Nadar! ¡Faqué! ¡Cantación en marcha! ¡Jámonos en marcha! ¡Pues cada el comunista! ¡Parece destrejado! ¿Parece despegado? ¡Cuidado! ¡No me quedan balas! ¡Joder! 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 ¡No me quedan balas! ¡Muerte a los comunistas! ¡Estás acabado, comunista! ¡He batido! ¡Tenemos bajas! ¡Cuidado! ¡No me quedan balas! ¡No me quedan balas! ¡Nos vemos! ¡No me quedan balas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Manténganse firmes! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¿Quién anda ahí? ¡Alarma! ¡Fuego a discrección! ¡Gracias! ¡Fuego a discrección! ¡Fuego a discrección! ¡Fuego a discrección! ¿Eh? ¿Que...? ¡Haz oído! Me rindo, que se las arreglen los mandamases, yo paso No, 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 no Seguro que van a colgar a Pavel Quien sabe lo que me hubiera pasado si no me hubiese liberado Rojo, azul, amarillo, que más da Arriesgó su vida por mi Eso no se ve todos los días ¿Artyom? Joder, sabía que no me abandonarías Eres un auténtico camarada, te debo la vida Ahora sácame de aquí y te llevaré a casa enseguida Mierda, vienen a por mí Me van a colgar Suerte, amigo, ahora eres mi única esperanza Vamos, mueve tu culo aquí, ratacomi de mierda Entonces, si tu hermano era un monstruo y tu madre parece normal, ¿sabes lo que significa eso? ¿Qué? Que o tú eres un monstruo también, o tu madre una puta Venga, venga, sí, mi madre es una puta Dile al saco de mierda, o si no, eres un monstruo si tu madre pare monstruo No, no No, no Mi madre es una puta Vale, nos vamos entendiendo Y ya que es una puta, dile que le haré una visita Y cuidado con lo que dices de mis chicos, cabrón O los siguientes serán tus hermanos y hermanas Estás como una cabra Si estás aquí, nadie vigila tu tesoro ¿Y qué? Tengo la única llave Oye, al menos podrías decirme qué hay dentro Tanto secreto Nada de secretos Es un arma que le cogí a unos de esos comandos de la polis la semana pasada Mierda personalizada Hola, tío Mierda, me están sacando de mis casillas ¿Irías a hablar con ellos? Que te den Yo fui, la última vez Vale, vale, no pasa nada Voy yo Aquí, granja Cierro Menuda antigüaya de mierda ¿Cuándo la arreglarán? ¿Cuándo la arreglarán? Alarma, los comunistas se aproximan Son mis oídos O alguien anda por ahí Puede que haya huido Mierda Se acumulan las bajas Ha caído uno de los nuestros Muerte a los comunistas Rata Tengo a uno ¡Mierda! ¡Eso duele! Alarma, los comunistas se aproximan No te escaparás No te escaparás Puede que haya huido Mierda ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No me mates, por favor! ¡Se meten con uno de los suyos, cabrones! ¡Dios, qué asco de vida! ¡Las personas son peores que los animales! ¡Yo no sé nada! ¡Suéltame y no les diré nada! ¡Odio esos puros sangres! ¡Llévatelo todo, pero déjame en paz, por favor! ¡Joder! Parece que podrían matar a un hombre solo por diversión. ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, por favor! ¡No me mates, cabrones! ¡Atención! ¡Los intrusos aún andan sueltos! ¡Vicilando! ¡Se disparará a todo sospechoso! ¡Cambio de guardia en media hora! ¿Lo has oído? ¡Seguimos en alerta! ¡Al menos podría tener lista el arma! ¡La llevo en los pantalones! ¿Y tú te la has dejado en el furbel? ¡Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo! ¡Sí, esa arma tuya va a ser de lo más útil cuando los rojos vengan a por tu culo! ¡Lo de guardia en Missouri! ¡Andación, de guardia en miña oiva! ¡No me mates, organisms! ¡No me mates, ons家 ¡Se visual en mí, July! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pasa si lo ejecutan al rojo y lo entienden a acabar con la luz? ¡Esperado! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vevanza! ¡Suprimidos del mundo! ¡Por la justicia de la tierra, Ruta y Tempo! ¡Se invita a la justicia de todos los detrabajos de imperios y dominación! Vale, mira, lo primero... Hermano de la justicia y podremos sumir un evento ex닝ido ...S масс 목 Junior Advance... blablablao me Espera, ¿qué ruido más raro? ¡Vamos! ¡Esto va a ser otro Stalingrado! He salvado a Pavel de la horca y dice que va a acercarme lo máximo posible a la polis. Entonces contactaré con la orden e informaré de cuánto ha pasado. El camino al legendario teatro atraviesa las catacumbas. Nunca he estado antes aquí y sin mi nuevo amigo probablemente estaría perdido. Espero que conozca la ruta. ¡Toma ya! ¡Así se hace, colega! Como los tres mosqueteros, ¿eh? Si fueran dos, claro. ¿Te has leído el libro? Es muy lioso, pero me encanta. Siempre he querido ser Atos. Tú puedes ser D'Artagnan. A ver, no tenemos mucho tiempo. Desde aquí saldremos al teatro. Y luego tú te vas a ponerse. ¿De acuerdo? ¡Gracias! Como los tres mosqueteros, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!